Si estáis buscando trabajo, moved ese culo y entrad aquí rapidito. Como vamos a trabajar juntos. Y es hora de que empecemos a beber juntos. ¡Yu-hey! ¡Toma! Solo es asunto nuestro. ¡Toma! Puedes besar a la novia. ¿Conoces a alguien que se llama Jack? Pescábamos juntos. Podría ser así. Justo así siempre. Si no volvemos a engancharnos en un mal sitio, nos matan. Sí que encontrasteis una forma de pasar el tiempo. ¿Lo sabíais allí arriba, verdad? Tú no sabes nada de eso. No tienes idea de lo que sufro. Si no se puede hacer nada, Jack, hay que aguantarse. Ojalá supiera cómo dejarte. ¡Ve, ah! ¡Ve! Gracias por ver el video.